El Ultimate Fighter El Ultimate Fighter Pues ni modo Cuéntanos un poco De lo que fueron estos meses De dejar a tu esposa embarazada en Tijuana Y el ver poquito tiempo a tu bebé En este tiempo Pues ahora sí que fue muy difícil Porque los primeros seis meses Pues cuando me avisaron que me iba a Jackson Mi señora estaba embarazada Con mi niño de un año Pero pues gracias que me apoyó Entonces le expliqué que Pues ahora sí que era mi sueño Y que era un sueño ya para toda mi familia Ya hago las cosas por ellos Y lo que saliera Pues iba a cambiar nuestra vida Entonces le íbamos a echar ganas Entonces ya estando los seis meses en Jackson Me dieron oportunidad de volver Porque el nacimiento de mi bebé Y ya me devolví para finalizar Pues los seis meses Que era el programa de desarrollo Y cuando empezamos a ver Que nos mandan a casa Que ya nos van a mandar a casa Después nos dicen Oye, ¿sabes qué? Es que quisiéramos Que tú, tú, tú Y entonces se quedaron otros Se quedaron seis Y puta, ya para hablarle a mi señora Y decir Oye, mi amor Es que fíjate No, o sea, otros seis meses De verdad lo más duro Ya casi al salir del show Lo que más me dolía Era pues todo iba bien Íbamos evolucionando Ahora sí como peleadores Pero acá las cosas en la familia Pues tener un hijo Que no conoces Y que pues ya tenía Sus seis mesesitos Y así Era lo más duro Entonces pues salimos de ahí Y te avisan Oye, mira Que vas al Ultimate Fire Dos meses Entonces ahora otra llamada ¿Sabes qué? Me dije Pues ya salí de aquí Pero pues ahora dos meses más Ya casi terminamos Pero ahora sí No te voy a ver nada Pues la verdad Mi respeto A mi señora Le mando un saludo Y pues ahí estamos Trabajando juntos ¿Cómo fue la experiencia En la casa? Obviamente estando en Jackson Pues podías hablar un poco Estaba el internet Podías poner correos Mandar fotos En la casa les cortan Toda la comunicación ¿Cómo fueron estas semanas En la casa? Pues fueron semanas Intensas Fueron semanas Ahora sí para lo que es El Ultimate Fighter Pues para enfocarte Para no tener distracciones Lo único que piensas es Así que Pelear, pelear Estrategias Todo el día te está dando A mí lo personal Todo el día Me da vueltas la cabeza De qué puedo hacer mejor Si me toca este Si me toca el otro Cómo le voy a ganar Y estudiando Y pues lo más doloroso Para mí Otra vez volvemos a lo mismo Pues mis niños Mi bebé Mi señora Los extrañaba Y pienso que las primeras Dos semanas Para mí fueron Las más difíciles Y a lo mejor Van a ver que Me orillaba un poquito Pero ya después Acostumbrándome Pues traté de Ahora sí canalizar Esa tristeza Esa Pues ese dolor En algo que Me motivara Y que me diera Coraje y fuerza Para hacer las cosas Más duro Y echarle más ganas Entonces Sí logré Más delantito Enfocarme Y pues Todo bien Fuerte Y qué les puedo decir Haber convivido Con Caín Lo máximo Y aprender De él y de su equipo Pues una Ahora sí que no tiene Palabras para explicarlo Ahora regresando Un poco más Al lado del MMA A tu carrera ¿Qué te deja esta experiencia De los peleadores Que tuvieron la oportunidad De combatir Estando en el programa Tú tuviste tal vez La pelea más importante Definitivamente En la liga más importante En Legacy FC Que es una de las ligas Semilleras más importantes De todo Estados Unidos Es muy común Verlos saltar Directamente de ahí Al UFC ¿Qué te deja esta experiencia Como peleador? ¿Cómo eras como peleador Llegando al programa Y ahora después de año y medio? Pues llegando al programa Era un peleador Con mucha hambre Lo sigo siendo Nada más pienso Que en Jackson Se aprendía A que no debo siempre O sea Compartí con Con peleadores Ahí de la UFC Y son peleadores Que tienen mucha experiencia Que tienen buena pegada Que tienen buenos counters Entonces yo Me caracterizaba Por ser un peleador Que siempre va así Enfrente Y que pues no me importa Que me golpeen Yo golpeo Y nos damos Pues a ver Me pongo en el Ahora sí que en la mentalidad De quién da más duro Y me gusta Es el aspecto El ser jugador Es el aspecto Que disfruto De la pelea Pero ya mis coches De allá El coach Mike El coach Greg Y varias otras personas Que me ayudaron Pues hay que hacer La pelea inteligente No tiene caso O sea que me peguen Si puedo entrar Salir Y varias cosas Que trabajé Que me salieron Pues que me hicieron Sentir también cómodo Entonces son cosas Que aún se siguen Adaptando a mi juego Pero tienen toda la razón O sea Ser un peleador Más inteligente Y creo que Más o menos Logré Demostrarse Tenía algunas dudas Fueron en la pelea De Legacy Fue la primera vez Que di 135 libras Fue contra un peleador Que toda su carrera Lo ha hecho Que tenía buena trayectoria Me tocó ver videos De él Y tenía Pues varias peleas Creo que tenía Cuatro peleas En Bellator Otras en King of the Cage Y lo que yo Preside de las peleas Era de que su estilo Era grinder Era luchador duro Y yo veía Que los peleadores Empezaban muy bien Muy activos Y de repente A final del primer round Se paraban bien Entronados Y yo dije Bueno este canijo Entonces está fuerte Y les da mucha presión Y era una de las preocupaciones Que yo tenía Porque siendo honestos Batallé bastante Para dar los 135 libras Entonces yo decía Bueno Pues di La 135 ya Batallé mucho Estamos en altura Estamos en casa de él Y pues ya De ver Cómo se cansaron los videos Dije No quiero No quiero cansarme Pues la presión De que es la pelea Más importante de mi carrera Y tengo que Que hacerla bien Y impactar Pues a la gente De UFC Y pero Pues ya estando ahí Tal vez no me solté Como quisiera Pero creo que Pues hice más o menos Ahí el papel Hubo lo del punto Eso Ya no O sea para mí Ya eso se queda atrás Y las cosas O sea Empaté Como sea Empaté Lo que me queda Es seguir trabajando Seguir luchando Y ahora sí Ya le estamos rascando Al UFC Y llegar para quedarnos No No me gustaría Ah pues llegué al UFC O sea me gustaría Ya llegué a la UFC El juego empieza para mí Y ahora sí A seguirle dando Y a quedarnos De hacer un nombre ahí Y ahora sí Y ahora sí